Vámonos con esta canción y este tema con mucho cariño Se lo queremos dedicar a la familia de nuestro buen amigo Fer Mejor conocido como el Wipo Para saludar al señor Rubén Mejía, a su esposa A la abuelita de mi amigo Fer hasta el cielo con mucho cariño Que como le gustaba este éxito famoso Y con ese tema quiero que busques a la mujer más guapa Y la saques a la pista esta noche Esa noche para Michelada Steyer Sácalo, báilalo La segunda parte de Acaríciame Jamás imaginé vivir sin tu cariño Para mi carnal el Chuy del famoso bebé Para el famoso pato el chulo Mateo Cortés La banda de corazón famoso Escúchalo Dice Al repente todo cambio con este puyar es importante Lleva la guapacísima hora Ya reportándose con el más poderoso Escúchalo Para mis traviesos de Santa Bárbara al Moloia Para Lady Sonidera con ciertos sonideros Lleva la guapacísima hora Para el chulo Mateo Y para el guapo Para el Mickey y para el juicio de Estucci Sácalo de corazón contigo Y son la guapacísima hora Sabroso Para meninos Carlos Ugea y Mami Show De parte de Arinati Contigo Y son la guapacísima hora Y son la guapacísima hora Escúchalo Así 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 Cumbia Cumbia Suáltalo famoso Esa canción para la familia Mejía Con mucho ganador Desas No Dragones del amor César, Chiru, Draco, Rojo Paraní, Guanchicha, Hermos, Consorbi Salabueco, Magmi, Charana, Centaille Carrusel, Fantasma, Poblano, Padrote Los famosos dragonzones contigo famosos El más quebronzote Escúchalo Cumbia Pero salgala bailar Tema para L. Mejía Te amo Ale Mejía El amor de su vida De parte de un amor anónimo Pero poderoso Sabroso Para el famoso Taini Desde San Matías, Cogoyotla Chape contigo Oye famoso Llegó sonido a la galáctica Daniela Cortés y su amor Para L. I. Rayito y la pequeña Sari Sonido Panamá de antaño Hasta Tres Cruces famosos Hasta Tres Cruces famosos Hasta Tres Cruces famosos Y en un pasado feliz Lo enteraste Así Para Juanito y la gente Para Juanito y la gente Y la gente directamente Desde San Gabrielito Metoxla Chape famosos Así Así Cumbia Escúchalo Vamos a bailar esta cumbia del Ecuador Algo rico para saludar y agradecer A la banda que le gusta bailar La buena música Los buenos ritmos En este programa Vamos a bailar esta cumbia del Ecuador Va a sol en el amor Vamos a bailar esta cumbia del Ecuador Va a sol echar a cumbia del Ecuador Ros ingono Así, 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 así Para muchos de sus pequeños Santi y Pablito Para Canillas y Meijas 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 Para Tino Ávila y su grupo Los Hip Hopes Solo los Famosos Porque se me olvidan las vocales Pero nunca las puedo De mis carnales Para Pichón y Tite Para Pukis, para Pacheco Para La Perra, para El Oso, para El Gabo Para El Chirigón, Sorrisas, para El Bobille Chaco Para Los Parolocos, Gran Familia Mexicana Llegaron mis niños inseparables Para Claudio, para Carlos, para Julián Para Su Gen, Sarita Para Llegaron mis niños Para El Espíritu Para El Espíritu Para El Espíritu Corriéndome de un tropezón Chamajos de la noche, la mejor organización Santa María, San Andrés Barrio de Dolores, Guarapé, Solín Quique, Pato y Bami Sogra México y New Jersey de corazón famoso Escúchalo Así que me estoy Para me llevar en los traviesos de Santa Bárbara al Boloia La plaza de corazón para el conejo y el junior Para el Rudy, para el Choco Para mi vida De las chiletas del Ecuador Santa María, San Andrés Esa noche para mi bandera poderosa Con el baile de las ranas de suelo Con el baile de los marros Ratón Para el gato, para el ramas, para el cadáver Para el guipo Con el baile de las ranas de suelo y el mayor De las ranas de suelo y el mayor Salta de suelo y el mayor El más poderoso Suena mi rico mambo Está dicho y comprobado entre todos los mexicanos Que la banda más matona, chingona Es la gran familia mexicana Grías Ney Para Cholo, para El Vado, para El Ángel Para El Gato, para El Panque Para Luis, para El Hueso, para El Spocky Para Totona, para El Clavo O Dos Santa María, Saga de Fe, famosos ¡Oh! ¡Dice! Para Mi Carnito de Tlaxcala, Sigo Llegó Mi Famoso Winnie Loco Mototaxis del Sabor El Famoso Bucanitas ¡Oh! Muy bien, mi Vospeñeño Sandy Pablito Tlaxcala, Sigo Y los Traviesos de Santa Bárbara Alboloya De Corazón, muy Famoso Junior Boneco El Chuck Ruby Para El Fix y El Vigo Hoy, La Habana de Corazón Si Señor, en este programa Satisfaction